Cuando me decís y me cuento, no voy a poder guardar su tensión Y sabrás que lleno de la piel y mi amor Y después de tu cuerpo, que la pasión me abandonó Y no me cuento, no me cuento, no me cuento, no me cuento Soy atajado, no me cuento, no me cuento, no me cuento Y soy así Dame un momento, dame un lugar Sé que si me voy, me voy, me voy, me voy, no vuelvo más Dame un momento, dame un tiempo, dame un descanso Sé que si me voy, me voy, me voy